¿Me va a contar algo que... Oh, sí. Sí, que a veces dice... ¿Pero lo puede editar? Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Lo puede editar? Sí, sí. Pero, este, cuéntame, ¿has estado activa en la cuestión contra la Marina, en organizaciones? No, fíjate, porque yo nunca, yo nunca estuve contra la Marina. Por eso es que no estuve activa, no me activaron. No pudieron activarme porque yo no estaba en contra de la Marina. Yo estaba en contra de lo que Marina estaba haciendo. La forma que estaba llevando a cabo su ejercicio. Yo llegué a trabajar en la base, en el PX, en el exchange. Yo llegué a trabajar, tres años trabajé. Porque un coronel quería que yo le dijera, yes, sir, no, sir. Y yo era civil. Yo no tenía que hacerlo. Dejé el trabajo. Yo dije, no. Le digo, bueno, pues si estás aquí, tienes que hacerlo porque estás trabajando aquí. Y aquí es donde tú te ganas tus habichuelas. Y yo dije, pues mira, no me gano ninguna habichuela. Yo no le voy a decir, yes, sir, y no, sir, usted. Porque yo no tengo que hacerlo. Y deje el trabajo. Pero en sí, contra la Marina en sí, yo no estaba en contra de él. Yo estaba en contra de lo que él pedía. Y yo no estaba en contra de la Marina, de la defensa. Yo estoy en contra de lo que estaba haciendo. Que él estaba en contra. Que él estaba en contra. Lo que estaba haciendo. No. Yo no estuve en ninguna organización per se. Sí, yo estuve. Y tuve que decir y tuve que hablar, pero no en público ni en comité. Lo que yo hice, lo hice aparte, sola. Aunque, por ejemplo, me comentaban que el nombre Comité Pro Rescate y Desarrollo, la inclusión de Desarrollo, la planteaste toda una reunión. Lo del Desarrollo. Sí. Sí, porque yo fui, yo cada rato voy, todavía voy. Y yo no puedo decir que no contribuyo, pero yo voy a las reuniones porque me gusta estar todo lo que está pasando. Cuando hicieron la reunión, era el Comité Pro Rescate, Pro Rescate. Y había sido el Comité Pro Rescate desde que yo no conocía. Entonces yo pensé, yo dije, bueno, ¿y después qué los rescate? ¿Qué? ¿Se van a quedar ahí? Tienen que desarrollarlo, tienen que buscar algo. Entonces fue que sucedió, aconteció, Desarrollo. De Vieques. Pero yo no creo que ellos han cumplido con eso. Le queda, ¿cómo se dice? El zapato es grande, desarrollo es grande. No sé, pero yo no he ido, no puedo decirle tampoco porque yo tampoco he ido. Y ellos sí han tenido unas demostraciones de uno, alguien que quiere desarrollar algo o algo así. Pero el desarrollo de Vieques, hay muchas personas interesadas en el desarrollo de Vieques ahora. ¿Qué entiendes quizás que se debería, en términos del desarrollo, quizás que cosas positivas se puedan aprender de las experiencias del monte para desarrollar a Vieques? ¿El monte tiene cosas que enseñar con respecto a la lucha y demás? Yo no sé, yo creo que sí, pero sería la educación es lo más, para mí, la educación es la herramienta más útil, más fácil y más efectiva para desarrollar a Vieques. La educación, la educación, no digo educación de escuela primaria, del ABC y todo eso, no. La educación que yo digo es educación de ambiente, la educación de, por ejemplo, educar a las personas de aquí para trabajar, sostenerse y vivir aquí. Una educación, por ejemplo, a los muchachos, a los muchachos jóvenes, a los jovencitos, una educación marítima del mal. Que cuando un muchacho cumpla 23 años ya tenga una licencia de capitán. Así se puede ganar su dinero, puede ser un viequense que guíe la lancha del ferry, no tienen que venir de allá afuera, o sea, de aquí. Y eso lo pueden enseñar en la escuela, pueden cambiar el currículo a la necesidad que nos urge. La educación de cómo tener una finca de langosta, tenemos los manglares, tenemos el mal. Científicamente enseñarles a las personas, los jóvenes, para que cuando crezcan se puedan quedar aquí y tener un oficio que pague respetablemente y un oficio de mérito. Y la bartender, y la barmaid, y la camarera, jardinería, eso es lo que yo digo. Una educación de cómo navegar. Tienen una marina aquí, los barcos de vela, los capitanes, son locales, conocen sus costas, conocen sus aguas, conocen las leyes marítimas. Esa clase de educación es la que yo hablo. Una educación de acuerdo a la necesidad para fomentar el trabajo en el futuro. Porque una fábrica aquí tienen que traer toda la materia de afuera, prima, para construir lo que van a construir aquí. Una fábrica de procesar algo tienen que traer la materia. Así es que tiene que ser algo que nos sirva a nosotros de útil, que comience aquí y que se exporte. En vez de importar, exportar. Pero eso es lo que yo creo, que la educación es lo mejor, lo mejor que sería para mí es que en el futuro, para fomentar, porque si seguimos como vamos, lo que podemos enseñar a las personas es a servir servicio a otros, para trabajar para otros. No estás fomentando. No estás fomentando el sostén tuyo, tú mismo, el hombre, que las mujeres también son capitanas, las mujeres también son pilotas. Que hay muchas cosas que pueden desarrollar en una isla, está fomentando cosas que no contaminan. Y si va a venir un turismo aquí, que sea controlado por el local y no aceptar más ninguna clase de turismo, en absoluto. Si no es fomentado y no es rígido y no es que lo sembraron aquí, lo crecieron y dio el fruto aquí, que venga de afuera no sirve, no sirve porque oprime. Eso es lo que yo creo del futuro de Vieques y si dejamos que se vengan las otras influencias y otras formas, pues esto no es Nueva York, esto es una isla. Aunque Nueva York es una isla, New York es una isla, Manhattan es una isla, pero yo no quiero vivir en una isla de cemento. Te pregunto con respecto a los hoteles. Al principio de la entrevista me comentabas lo de la playa. ¿Cuál ha sido la situación actualmente con las playas en Vieques, o los hoteles, o los planes de hotel y ese tipo de cosas? ¿O tienes miedo de que esa situación que ocurrió en Santa Cruz, de que venga alguien a sacarte de la playa ocurra? Bueno, yo tenía 12 años cuando trataron y no pudieron. Este, pero me apena, sí me apena, de ver muchas de nuestras costas, aunque en Vieques todavía tenemos costas, porque como estuvieron tanto tiempo sin, sin, este, pero, por eso que digo también la educación, porque también hay hoteles aquí ahora, que tienen las playas bonitas, pero yo no creo que a estas alturas, porque pasaron, yo no sé si tú sabes que pasaron una, la pusieron en escrito, y son pocas personas que se han quejado, y han visto, uno mira, mira a Santa Cruz, uno mira a Santoma, y ve lo que el turismo hace. El turismo es una cosa que la gente tiene que tener mucho cuidado. El turismo es dinero ligero, y el dinero ligero, según de ligero viene, así de ligero se va, y cuando se va deja a un reguero, ecológico, económico, y, vamos a decir, hasta físico. Yo vivía en Santa Cruz mucho tiempo, y Santa Cruz era una persona, Santa Cruz era una persona, tú ibas y había trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, por muchos años hubo mucho trabajo. Pero se llegó un momento, que las personas que trabajaban, como te dije, eran los de afuera, venían de afuera, porque el que estaba adentro, no estaba preparado para el trabajo que ofrecían, y no era de ellos. Pues cuando se iban, pues cogían el dinero, se llevaban su dinero y se iban. Entonces los gobiernos no supieron cuidar a sus necesidades educacionales. El dinero lo pudieran haber puesto para las escuelas, para fomentar, como dije, educación. Vamos a llamar la primaria, primero ellos, yo primero, ustedes después. Vamos a cuidar a los nenes. Y si no cuidan los nenes, pues los nenes que se va al barco abajo. Y nosotros necesitamos más que nadie, porque en otras palabras, esto está virgen ahora. Y hay mucha gente que tiene muchos, muchos planes de cómo pueden, como yo también, me imagino que otra persona tendrá su idea de cómo vieques sería mejor. Pero para mí, si el viequense, en otras palabras, tú cuidas los tuyos primero, tú cuidas tu casa. Porque sin tu casa y sin los tuyos no eres nadie. Y la gente aquí necesita un trabajo. Pero el trabajo que necesitan no es temporario, tiene que ser un trabajo fijo. Y para hacer algo fijo, pues debe de nacer aquí, debe de ser de aquí. Y no traerlo de afuera. Si lo traes de afuera, te lo llevas para afuera otra vez. Te lo puedes llevar. Pero si es de aquí, aquí se queda. Viene otro y lo hace, otro y lo hace, otro y lo hace. Pero sí, eso es lo que deben de ser, yo creo. Mira, los wildlife, los wildlife son de afuera. Mira, si cogen la gente de aquí y los ponen en wildlife, ellos cuidan lo de ellos. ¿Cómo tú no vas a cuidar lo tuyo? Pero ¿cómo tú vas a traer algo de afuera que cuide lo que no es de ellos? Eso es un insulto. Por eso que la gente de aquí, yo creo que yo no lo... Me, 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 ¿cómo se dice? Me rosa mal. Cuéntame un poco de esa situación ahora. Se fue la marina. ¿Cómo ves los cambios? ¿Ha habido cambios? ¿Entiendes que quizás la situación de que wildlife se quede con las tierras es incómoda? Mira, fíjate. Eso es un, es un, un, un tópico bien controversial, controversial. Por la razón de que wildlife tiene su trabajo que hacer. Y wildlife no fue inventado de ahora. Wildlife es una agencia de mucho tiempo. Ellos necesitaban una agencia, eso es igual que un niño foster. Tú coges un niño foster, lo sacas de la casa. Tú necesitas un sitio donde poner ese niño ahora. Que lo cuiden, le dé comida y lo tengan. Pues, esas tierras tienen que tener a alguien que las cuide ahora. En el futuro, esas tierras pueden ser vendidas, esas tierras pueden ser segregadas, esas tierras pueden hacer muchas cosas con los papeles de vidrio, con los códigos correctos, con todo. Pero lo primero que tienen que hacer esas tierras es ser contaminadas, si están contaminadas. Si se pueden descontaminar. Pero mientras esas tierras estén en ese, en ese espacio, tiene que tener a alguien que las cuide. Tiene que haber a alguien que las cuide. En lo que pueden decidir qué van a hacer con ellas. Si van a hacer algo con ellas. Ok, pues, si la agencia que han escogido ellos, es Wildlife. Wildlife tiene muchos programas. Wildlife tiene muchos programas que puede compartir con su, con su, con poblano. Por ejemplo, aquí en Vía, que las personas usan muchos, muchos caballos. Es una de las, de las formas de existir de los jóvenes, de, y se esmeran y, yo también, tengo caballos. Entonces tú no, es erónico, es erónico que tú vengas y lo que sea bueno. Bueno, para la isla, sean caballos, prohibirle eso mismo. Y lo que la persona se deleita, entonces ahí es, 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 es lo primero que le vas a prohibir, que entre a caballo para allá adentro. ¿Qué quita que yo vaya? Wildlife prohíbe que... Sí, que se entre a caballo para allá adentro. Las personas aquí, de lo poco que disfrutaban, una de las cosas que disfrutaban eran las Semanas Santas. Que se iban adentro y campeaban. Hacían camping. Esto mientras estaba la marina. Sí. Entonces se fue la marina y se fue el camping también. En otras palabras, entraban y tú podías dormir allá adentro, podías pescar allá adentro. Podías hacer tu, tu fueguito y comerte el pescado allá adentro. Ahora Wildlife no deja que hagan eso. A mí me dieron un ticket. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no están trabajando en conjunto con la necesidad de recrearse del pueblo. Le están quitando el recreo de una isla que estamos, ¿cómo se dice? Rodeado de agua. Que nosotros no, nosotros los de Vieques, los de Vieques, ni un cine tenemos. Nosotros después de las siete, después de las, ¿qué? No, después de las tres de la tarde. Después de las tres de la tarde tú no puedes, ¿tú quieres ir a comerte un mantecado a Fajardo? Tú no puedes ir. Nosotros tenemos unas, estamos mal, tenemos unas cosas marítimas también que no podemos, a menos que tú tengas un barco y te vayas para allá y te cojas dos horas para ir o tres para ir y tres para venir y seis horas. Para irte a comer un mantecado a Fajardo. Aquí lo hay. Pero lo que quiero decirte es que ya que tenemos eso, encima de todo eso, nos van a quitar lo poquito que teníamos. Por ejemplo, que era de la Semana Santa la persona irse a la playa y disfrutar de eso. ¿Por qué ellos no vienen y se sientan con los de aquí, los locales y se hizo que me acá? Vamos a hacer un repaso de lo que ustedes hacían y vamos a hacer un repaso de lo que pueden todavía hacer. Porque si estaban ellos con la Marina ahí y ellos ponían una bandera que podíamos ir y que no podíamos ir, ahora no tienen ni la bandera. Ahora no se puede ir, después de las seis cierran ahí y ya. Pero hay parques que ellos tienen nacionales en Estados Unidos que pueden hacer camping, que pueden hacer estrechos para bicicleta, estrechos para caballo. Pueden hacer muchos programas. Entonces si aquí, que es una isla y tienen la necesidad para hacerlo, pero las personas que vienen a trabajar ahí no tienen esa necesidad. Ellos trabajan ahí. Pero si el que vive aquí y trabaja ahí, pues ya tiene un conocimiento. Y entonces si hay áreas restringidas... Yo no quiero que mi niño vaya a jugar donde se le puede volar un brazo. Yo no quiero que se vaya a bañar donde puede haber una bomba espetada. Yo no quiero que seamos tan brutos. Pero sí, me está malo que si yo me quiero ir y están picando las amas, y son las cinco y media, ya tengo que ir recogiendo mis cosas e irme porque cierran el parque a las seis de la tarde. No es justo. Ese es mi pensar de wildlife. Pero la gente que está ahí, de la gente que está ahí, ellos lo que hacen es trabajando. Ellos están trabajando del turno. El turno que sea. Ellos tienen su turno. Y tienen su uniforme, y tienen su escopeta, y tienen su libreta, y más nada. Eso es lo que yo creo de ellos. Ahora, los que deben desarrollo y rescate, ahí tienen un desarrollo. Ahí tienen un desarrollo para ellos. Están en manos wildlife. Porque los que están... Es igual que los que estaban en la marina. Como te digo, yo no tengo nada en contra de los que estaban. Y los que están ahí, están trabajando. Están ganando el cheque y el seguro social. Cuando se jubilen, se van por otro lado. O cuando se... No son los viequenses que están ahí en wildlife. Pero, si ellos cogen y se combinan con el gobierno de nosotros, con el alcalde, con la asambleísta, que deben de saber la necesidad de un pueblo, ¿no? El pueblo tiene necesidad de recreación. Y los jóvenes aquí tienen necesidad de recreación. Yo tengo necesidad de recreación. Cuando tú vienes aquí, tú tienes necesidad de recreación. Aquí no hay ninguna clase de recreación. Y si la hay, si la hay, tú no puedes pagar 50 pesos por un ski jet de esos. Por una hora, tú puedes pagar los 50 pesos. Yo no. Eso es lo que hay. Y puedes alquilar los kayak y la luna fluorescente, perdón, la bahía. En la bahía, tú lo puedes hacer una vez al año, quizás. Y, este, en cuanto a, cuando mencionabas, Pérsido, lo de la cuestión de los rescates y wildlife y el desarrollo, ¿a qué te referías? Explícame lo mejor. El reto de, quizás, hacer una lucha contra wildlife. Fíjate, yo no creo que lo de la wildlife sería una lucha. Sería un, un, una meta. Es una meta. De, de conquistar y de conseguir eso, eso, eso. Esas avenidas para que esos consensos, o esos, eso, ¿cómo se llama? Que puedan abrir esas necesidades que tiene el pueblo de Vieques. Porque lo que hay que hacer es buscar la avenida, buscar la forma de presentar esto ante el Congreso de Estados Unidos, ante las agencias pertinentes de recreo y de salud mental, ya que nosotros no se sabe qué tenemos en el pelo. Somos, somos, somos gente que, en verdad, necesitamos esas cosas. Pues, entonces, sí, hay, hay mucho trabajo, hay mucha lucha, hay mucha, pero no sería como la lucha de la defensa. La defensa era una lucha más, más agresiva. ¿Te refieres a la de la marina? Sí, a la de defensa de Estados Unidos. La defensa de Estados Unidos es una, una, es una agencia más grande y más agresiva. Era más agresiva porque tú estás luchando contra lo que nos defiende, según. Pero el, el, el de White Life, yo creo que es más, es más fácil, es más fácil. Lo que hay que hacer es que es otra, otra, otra forma de luchar. Es, tiene otro, otro, es un perro con otro collar. Pero, este, y, y, Persida, otra, otra pregunta que te iba a hacer era, cuando hablabas de los arrestos, cuéntame un poquito esa situación de los arrestos de mujeres que me comentabas. Cuando nos arrestaron a nosotras las mujeres. Bueno, eh, los, los, los arrestos en aquel tiempo, en aquel entonces, fueron unos arrestos de, de, que no sabíamos, no fuimos así. Los arrestos de ahora sabían que iban a ser arrestados. Eh, los arrestos de ahora, era una lucha más organizada. Tenía más backing, tenía más respaldo. En aquel entonces, tú hacías así para atrás y no veías a nadie. Ya, te arrestaron y estaba, eh, para conseguirte un abogado. Ahora no, ahora, antes de arrestarte tú tenías abogado. Y ella tenía la mochila o lo que sea. Para ella, en aquel entonces, no. En aquel entonces, fue, por Taneo, sucedió, aconteció, que fueron arrestados. Y cuando, cuando pasó, fue como bastante fuerte para, los familiares, de personas, que a mami la arrestaron, porque, es una cosa que uno trata de evitar en la vida de uno, ser arrestado. No que, por desobediencia civil, era la meta, ser arrestado. Pues, para aquel entonces, no era eso lo que queríamos. Nosotros fuimos y, fuimos a la corte y decían, pues, ustedes, para, métanmelos a todos presos. Eso fue por rescatar terreno. Por tal, en terreno, invasiones. Se, se consideraba, por tal invasión, este, invadiendo, espacio federal. Entonces fue, nos arrestaron la, la, este, estatal aquí, municipal, municipal. Pero no llegó a ser federal. Nosotros no llegamos a él, como los pescadores que fueron federal. Nosotros no llegamos a eso. El municipio los, eh, arrestó, el guardia municipal o guardia estatal fue. Bueno, a nosotros el juez fue el que nos sentenció. El juez que, que, que dio la orden de que nos arrestaran. Si el juez es municipal, ¿qué es el juez? Estatal. Yo creo que, hay un, hay de todo, hay, no, yo creo que hay juzgado municipal y estatal también, pero no estoy seguro tampoco. No, yo no creo, yo creo que fue estatal, porque, eh, yo creo que lo que le pagan son los estatales del estado. Pues fue el juez que nos mandó a arrestar. Dio, arréstenlo a todos. Y nos metieron presos. Muchos, yo salí el mismo día, porque yo era parte de los vocales. Y a mí me fiaron el mismo día. Entonces tuvimos, tuvimos una reunión por allá, por una montaña, a ver qué, cómo íbamos a hacer para sacar a los otros. Y a quién le íbamos a pedir dinero y cómo íbamos a bregar con eso. Si, el juez es, perdóname, el juez es estatal, sí. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Un juez dio la orden de arrestarlo. Bueno, fuimos, fuimos a la, al, al, fuimos a la corte. Uh-huh. y todos así parados en línea, un grupo de personas como, como 30, 40, los demás estaban sentados, pero estábamos todos ahí por el mismo, la misma razón, que éramos invasores. Entonces, cuando estábamos así, leyeron los nombres y ustedes están acusados aquí por insulpaciones de terreno, surpar el terreno. Si ustedes no se desisten de esto y se salen de los terrenos, en 24 horas los vamos a arrestar. ¿Cuántos quieren desistir ahora mismo? Y muchos se sentaron. Los que quieran, siéntense. Todo el mundo, no todo, pero se sentaron. Ah, ¿ustedes no quieren desistir? No, no queremos desistir. Ah, pues entonces ustedes van a ir presos. Pues vamos presos. Fueron gente y los mandaron para la isla, para Uso Blanco. Los hombres. Entonces, este, las mujeres, entonces, eh, ¿quién fue? No sé si fue Manoli Silva o alguien le pidió al juez que nos dejaran aquí a las mujeres porque teníamos familia y que nosotros había personas de edad, viejitas, y que no las mandaran para allá afuera que si podía dejarnos aquí porque aquí lo que había era un cuarto de cárcel, no había una cárcel que digamos, cárcel, que tenían las facilidades. De aquí los mandaban para afuera, a eso era donde metían los borrachos. Pasar la noche ahí. Nosotros, es que hasta el sol de hoy nosotros no tenemos cárcel, si vivimos en una. Eso es igual que yo vivía en la base, ¿verdad? Vivo en la base, pero aquí, una vez que tú estás aquí en vie, que después de tal hora tú no puedes salir, a menos que tú te vayas a, en un tubo para afuera. estás aquí, pero como quiera que fuera, este, el bujo era de mujeres ancianas que necesitaban medicina y él dijo, el juez dijo que estaba bien, que no iba a dejar aquí. Para todo el mundo, eso fue algo por primera vez, por primera vez, por primera vez, que nos acusaban de esto, por primera vez. ¿Quién los acusó? ¿Esos fueron los ganaderos? Los ganaderos, sí, nos acusaron por primera vez, los ganaderos. Después nos acusó el Navy. Cuando el Navy nos acusó, entonces era federal. Entonces fue que nosotros nos desistimos. Y aguantamos, cuando se cumplió el tiempo, los que hicieron las casitas las quitaron y volvieron y las subieron. Dejamos pasar un intervalo. ¿Y la estrategia era dejando pasar el intervalo? ¿O cómo fue que se fue resolviendo para quedarse? Fíjate, como yo te dije que el rescate fue una cosa que surgió y todo lo que iba pasando iba surgiendo. Nada era planeado, nada tenía estrategia, nada era planificado. Y yo creo que fue mejor así. Por la razón de que en aquel entonces, ahora no. Ahora si hubiese esto, hubiese pasado lo que pasó ahora, lo que pasó en aquel entonces, pasar ahora, nosotros hubiésemos sido considerados y contigo con eso se nos miró de terroristas. Porque nosotros veníamos de noche y montábamos las casas y amanecían las casas. Y a mí me preguntaron que por qué las casas eran afreme y eran todas verdes, que de arriba no se ven. Que si eso fue planeado. y yo dije no, que eso era lo más barato, la forma más barata de hacer una casa. Cogía menos material y el color verde no era que estaba pintado, era que la carpeta es verde. Que si en aquel, la casa hacía oro, hubiésemos eso, pues dicen que somos terroristas. que invadimos la base. Además, yo le dije a uno, ve, yo le dije a un coronel, yo le dije, yo no sé qué clase de protección ustedes le ofrecen a la nación cuando yo vivo ahí hace meses y ustedes ni saben que yo estoy ahí, entre la base. No le gustó, pero... ya era verdad. Claro. Y ahora, entiendes que hay futuro para los rescates de terrenos en vieques. Entiendes que podría haber futuro eventualmente... Para rescatar más terrenos. Fíjate, nosotros fuimos los últimos, los últimos de rescatar. La salida de la marina fue el recate más grande. ¿Ok? Que rescataron, que se rescató y fue un rescate de pueblo, de todo, vamos a decir la nación puertorriqueña. Porque vinieron los artistas, vinieron los senadores, vinieron de todas las clases, que eso fue bien bonito. Ellos participaron de rescate más grande, en masa. Pero, futuro de rescatar más terrenos, per se rescate, no. Yo creo que lo que vamos a hacer, el terreno, lo que podemos hacer es buscarle una ruta, buscar una ruta, a esos terrenos de uso bueno. Ahora lo que nos queda es de utilizarlo, pero bien utilizado. Porque es que el terreno en todos sitios se está poniendo escaso y este es uno de los últimos sitios que quedan terrenos tan bellos y tan bonitos. Si a mí tú me preguntas, no debe de haber ni un hotel más. Ni un hotel más. El que quiera venir aquí, que haga con el San John, que se quede en una casa de campaña. Ni un hotel. Hotel, Acapulco. Hotel, California. Hotel, Manhattan. Hotel, pero en Vieques. Vieques debe de ser, porque yo soy bien ambientalista también, que las estrellas y el cielo y bien eco. Lo más eco que puedan. Pero yo no creo en... No, yo lo he visto y dejan un reguerete. Ecológicamente, económicamente. Y de salud también. Y salud. Pérez, te iba a preguntar también, durante la lucha contra la Marina en Vieques, el Monte Carmelo estuvo activo, ¿me pudieses compartir un poco al que estuviste acá para ese momento? Sí, yo hice mucho café. Cuéntame un poco cómo era la dinámica, así. ¿Qué tipo de acciones se hacían desde Monte Carmelo? Bueno, yo creo que Monte Carmelo sirvió de mucho... Porque las personas que vivían y que existen y que son de Monte Carmelo conocen el monte. Las personas que se ubicaban aquí, que viven aquí, conocen el monte, viven en la base. Entonces, fueron, ayudaron a muchas personas a entrar, a salir a las partes restringidas. restringidas y le sirvieron de... Eran las manos que le ayudaban. Otras organizaciones eran las pancartas y las consignas y la voz. Aquí, Monte Carmelo fue... Era la puerta. Era la puerta de la entrada y la salida, así, querían entrar y salir. por la tierra. Porque por el mar fueron muchos. Yo me imagino. ¿Alguna experiencia de ese momento de lucha que te recuerdes que un cuento interesante, había buena... La gente que visitaba, tenían buena actitud? sí. Yo conocía a muchas personas de la... Como nosotros decimos, de la isla, aunque nosotros somos una isla. De la isla grande. Nosotros somos la isla nena, pues de la isla grande compartimos y hice amistades buenas y vi que vine a hacer especialmente los estudiantes que son los jóvenes, vine a hacer un interés y vine a hacer un entendimiento de la necesidad de nosotros los puertorriqueños cuidar y cuidar lo de nosotros, las tierras, la importancia de las tierras. Creo que el puertorriqueño encontró o vio la importancia de la tierra. ¿Qué sabes? Basta ya con el cemento. Hay otra forma de existir. y yo creo que muchos, muchos los ambientalistas vieron los daños, las personas que social vieron la condición del pueblo, la opresión en lo social, otras naciones, otras aquí visitó gente de todos lados, querían ver, querían palpar, querían ser parte de y eso estando viviendo aquí en el monte lo vi y conocí muchas personas de afuera y con sus opiniones y que sintieron, se conmovían al saber que hay un sitio donde zumban bombas todavía que sí existe, mucha gente no lo creía en Estados Unidos muchas personas no lo sabían eso no lo sabían en Puerto Rico no lo sabían pero sí existió y sí pasó y yo lo vi pasar y yo el vivir aquí en el monte carmelo es un es un esto aquí es como un estandarte esto monte carmelo es un estandarte de la lucha aquí se formó un comité ¿te lo dijeron? ¿te enseñaron la emblema? no ¿la quieres ver? sí, sí, sí ¿de la tía que hay? de la cocina de la mía ¿quiénes puedo? yo la guardé la tengo guardada no se la voy a dar a la vida deja ver dónde está ¿sí? te lo harặt? meanna ¿de la ¿Cuál se va a ver? 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 Aparte de todos los partidos que fue registrado y fue registrado y nunca nos dieron, ¿tú sabes el dinero que le dan a los partidos? Para ayuda, nunca nos dieron. Pero sí fue oficialmente, si tú lo buscas y ves allá, está registrado como movimiento local viequense. Y esto fue en el 92? Creo que sí. ¿Qué es lo que le llamaban el partido de la abeja? Ajá. Este es el emblema. Educación, unión, salud, empleo, lealtad y crecimiento. Justicia. Movimiento local viequense. Muy bien. Gracias, Persida. Persida, ¿alguna otra cosita que deseen que hablemos antes de... ¿De culminar? ¿De culminar? De culminar. Bueno, no sé. Nosotros hemos hablado... ¿ya cuántas horas? Casi dos horas. Sí, cuando usted vuelve, porque siempre hay muchos, son muchos años. No, claro, claro. Yo la vez que vine, la primera vez que vine aquí fue en el 98 y hace seis años que vine y volví. Así que me imagino que volveré. Bueno, pues aquí a la orden. Bueno, pues muchas gracias. No hay de qué. Bien. Bueno, pues muchas gracias. 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 En este, cuando se hizo el movimiento, yo fui, ¿cómo se llama esa persona? ¿Tesorera? No. Es un oficial en las elecciones. Ah, el, sí, el comisionado de colegio. Sí, comisionada. Yo fui una comisionada que yo nunca sabía ni qué rayo era. Yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho con esto. Y el candidato era Carmelo. Carmelo. Sí. Nosotros tuvimos programas de televisor. ¿Y cuántos votos sacaron en aquella disputa? Yo no sé, treinta y algo, porque dicen que, no sé, pues se dice, ¿cómo se dicen en la televisión? Dicen, ¿qué dicen? Sí. Sí. Nos cogieron los votos. Los pocos que eran, porque no eran muchos, los votaron. Donde yo estaba, no, porque yo no estaba contando votos, yo estaba en la oficina. Pero, sinceramente, yo te creo que, yo creo que no, no hubieron mucho, no. Pero la familia mía nada más, somos como cuarenta. Y todos votamos. Todos votamos. Así que sí, algo pasó. Con los cuarenta votos algo pasó, porque salieron treinta y seis nanas. En Puerto Rico, la política es lo más triste que es. No nos deja crecer. Oye. La política de Puerto Rico no nos deja crecer. No nos deja crecer. Pero estamos creciendo. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Y vamos a ver si así. No, no. No, no creo que lo hago. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Lo vas a ponerlo?! Como todo en el monte me dio trabajo Pero lo puse ¡Ah, María! ¡Qué chévere! voy a sacar una foto